hola acuario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías del mes de agosto no te puedo decir si va a ser una lectura de amor o de qué va sería que vamos a dejar que te hablen de esa cosa lo mejor que bloquea tu energía es una lectura general de todo el mes o al menos desde que veas esta lectura esto es una lectura de acuario solo un ascendente y venus si te aplica pues genial y si no pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus abajo en la caja de descripciones ya te dejo una web por la que se averigüen rápido y gratis mil gracias acuario de verdad y de corazón a la gente que me escriba ahí abajo a la gente que me regala su like mil gracias de veras por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos allá vamos a ver acuario que se te viene en este mes de agosto bloqueos y bloqueos signo de acuario acuario para el mes de agosto que se le viene acuario de aquí y aquí hasta adentro ya gracias vamos allá acuario sol luna ascendente bueno bonitas cartas bonitas cartas vamos a ver los primeros diez días desde que ves el vídeo una dos y tres ya las iré acercando para que se vean claramente los segundos diez días desde que ves el vídeo o a lo mejor esos esa ya es tu energía actual y los últimos diez días signo de acuario vamos a ver el por qué o para aquí lo que va a estar ocurriendo en tu mes que es lo que está ocurriendo con tu energía el objetivo que es lo que tienes que ver a lo mejor y averiguar en el medio nos quedó la carta de leo vamos a recordar que estamos en la etapa de leo en y nos guste o no eso nos afecta aparte que leo te queda a ti justamente vamos a decir está en el sitio que digamos o puesto a ti quieras o no eso afecta aparte que tuvimos una luna llena en acuario hace no mucho y eso pues quieras o no pues afecta en fin hace una semana justamente hoy hace una semana en fin la carta de en medio te quedó la carta de la fuerza la carta del valor la valentía la carta de una inyección de energía joven la carta de dominarlo todo un segundo perdonad que he tenido que parar y a lo mejor lo hago un poquito después porque están haciendo obras aquí al lado y justamente que dije bueno pararon lo que voy a hacer un vídeo corre corre empiezan a picar otra vez en fin vamos a seguir te quedó la carta que decíamos antes de la fuerza la carta número 8 y 8 significa el poder de que de dominar cualquier situación en tu vida como que ya te invita a que te empieces a enfocar en lo que realmente quieres y dejando un poquito aparte lo que uno no quiere es una situación acuario que tú eres un signo de aire por lo tanto como que tu mente quizás es lo que por lo que hemos visto aquí antes a ver déjame enseñarte como que hay cosas muy buenas cosas realmente buenas en tu vida pero está esta carta a la que no me gustó y por eso ya dejé de sacar la carta del 8 de aires que está hablando de que tu mente te quita el poder fíjate justamente número 8 que tu mente te quita el poder y viene la energía del mes este de agosto que es un arcano mayor por lo tanto ya hablamos aquí de una etapa que no estamos hablando de una cosa puntual y ya está es una etapa que tú iniciar signo de acuario en la que te toca ya que empieces a dominar la situación esta mujer como vemos es que domina a la bestia y que representa la bestia en esta en esta lectura representa lo que es la pasión el impulso representa la mente representa que tú puedes dominarla con la energía de la fuerza de tu mente y la física ok como esta mujer lo único que hace es sujetarla y con la mente hace la fuerza ok es como que hay que ser un poquito astuto y esta carta también habla de lo que es la fortuna a ver lo que es la paciencia con que con uno mismo acuario no te agobies no te juzgues no te no te agobies déjate llevar domina esta situación con energía y poder de tu mente no de la física porque si vamos a ver lo que es la bestia y una mujer pues obvio que iba a ganar pues la bestia pero no la mujer gana aquí porque está con la paciencia poquito a poco la mente y un poquito de lo físico ok o sea que esta es tu energía pero al fin y al cabo es una es una energía realmente buena es una energía fuerte es una energía de valor de poder así que pero que está en ti que no es algo ajeno que alguien que viene que te dice ahí estoy lo otro no es tu energía esta energía está en ti vamos a ver cómo empezamos el mes obvio 5 de bastos 7 de espadas y el 4 de espadas así para que se vean más o menos bien vale acuario el 5 de bastos nos está hablando de que tú realmente lo que buscas aquí es sacar algo hacia adelante ausencia me vamos a decir una idea negocio una carrera lo que sea que oa una opinión a veces es que tú quieres hacer algo con tu vida pero la gente que hay a tu alrededor yo voy a decir que la gente que hay alrededor como que hay una lucha de poder hay gente muy terca hay gente que te está haciendo que esta situación sea difícil es una carta que habla de conflictos de que hay gente que quiere quitarte tú o poder o algo así vale pero que también es una carta que ahora de lo que es o competencia ok la gente como que te quiere quitar el poder vale es lo que decíamos antes vale a lo mejor tú lo que haces aquí es quitar chupar esta energía que se te queda en tu mente en blablabla y porque me dijeron estoy porque me han hecho esto y lo otro ya te quedas enjaulado en tu mente ya sé que es difícil pero quítate esas energías haz algo que te guste el 7 de espadas y estamos viendo un acuario astuto muy ágil como que se está como que se oculta de muchísimas cosas aquí a veces lo que has hecho aquí es como en plan hay algo que va a salir a la luz hay algo que tú estás queriendo llegar a tener o hacer y los le lo haces ocultas y si se lo explicas a una cierta gente y justamente con esa gente es con quien hay conflicto porque este chico está está como huyendo hacia esta gente fíjate lo que hay aquí por lo tanto como que hay que empezar a guardarse lo que uno quiere hacer con su vida y este tipo de cosas porque este alguien está robando no es que está robando está que quiere llegar a guardarse eso que es suyo para sí mismo el 4 de espadas estamos hablando de alguien tu energía que estás con esta energía de esperar con esta energía de purificar tu mente cosa que está perfecta por lo que hemos visto con esa carta del 8 de aires ahora el 4 de te aires ya es buscar el equilibrio estructura el 4 es eso llegar a tener algo acuario como que ahora llegar a purificar un poquito tu mente de esas energías de esta negatividad de esa gente que hay a tu alrededor por lo tanto yo lo veo perfecto lo veo genial a lo mejor a base de meditar o sencillamente de reflexionar o de alejarte de esa gente que hay en tu vida vamos a decir que el universo dios o como quieras llamarlo te puso una especie de pausa para que tú realmente con plan a dónde va acuario con esta gente con estas ideas con ese 8 de aires no no nos vamos a poner una pausa para que llegue a dominar su mente cosa que decíamos antes vamos a sacar un par de cartas más a ver qué más nos dicen acuario sol un ascendente y venus un par de cartas más para los primeros días de acuario y tenemos aquí la primera que es el 10 de bastos y el 2 de oros el 10 de bastos y 10 de oros estamos hablando aquí de cargas estamos hablando de represiones cosa que te cuesta te cuesta reprimir te te cuesta no explicar estas cosas a la gente que hay en tu vida te cuesta es una cosa que a veces que te carga acuario el 10 de bastos a mí siempre me habla de perder el camino de vista vale vamos a decir a lo mejor como tú has iniciado algo querías hacer algo con tu vida le has explicado esta gente pasó lo que ocurrió con la pareja los amigos la familia los hijos lo que sea que de repente pues de repente tú ya estás en un punto un poquito lejano a eso que querías iniciar o eso que querías llegar a tener en tu vida que por eso es lo que te decía antes ya es hora de que tú te empieces a enfocar en lo que quieres realmente dejarnos de lo que uno no quiere con su vida aunque hay cosa que te va a costar un poquito buscar pero está ahí el chico haciendo equilibrio vale que más le acompaña la fuerza el page de oros vale y qué más y 9 de bastos vale estamos hablando aquí signo de acuario que claro que vas a manifestar eso que tú quieres claro que vas a llegar a tener eso que tú quieres es un camino que tú vas a comenzar en el que te va a tocar ahora mismo aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora dominar esta situación con tu mente con suavidad sin juzgarte sin apurarte porque en la evolución está un poquito lenta porque es la energía de oros la evolución es lenta pero es segura esto habla de comunicaciones de caminos que vas a comenzar tú sabes qué es esto que tú estás haciendo con tu vida claro que él que lo sabes pero ya después de eso hay que hacer una especie de mapa o algo así en plan tienes que saber realmente lo que tú estás haciendo dominar esta situación que la vas a dominar pero has de aplicar lo que has aprendido hasta ahora ok a base de discusiones a base de ese tipo de cosas que has vivido hasta ahora te va a costar te va a costar lo suyo obvio pero también he tenido con esta energía de que estás cansado estás cansado a lo mejor de que esta situación se esté repitiendo mucho en tu vida estás cansado de que siempre te toque a ti puedes luchar con esta gente por lo que tú quieres que tengas que justificarte porque quieres hacer algo con tu vida que tengas que luchar para sacar cualquier cosa que tú quieres y que tu alma anhela hacia adelante porque siempre hay conflictos a tu alrededor vale pero lo vas a lograr vas a luchar por eso que tú quieres y lo vas a lograr acuario acuérdate de esto repítete mucho yo puedo yo puedo yo puedo ya está repítelo mucho 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 vale espero que no vuelvan a picar al menos hasta que termine la lectura del tarot antes de ir con las hojas del té porque es odioso es odioso en fin dos cartitas más el 10 de oros fíjate que carta más bonita y el rey de oros estamos hablando aquí de una energía de una armonía en el hogar estamos hablando aquí de muchísimas cosas buenas que hay en tu vida estamos hablando de una energía de tu mente que no deja que percibas una entidad que está a tu alrededor ya sea un ángel alguien que ya no está llámalo como quieras pero que es alguien que es una energía que te está guiando te está iluminando el camino todo el rato pero tú con esa energía no la ves mucho energía de la mente ok esa energía es realmente buena quizás aquí hay una energía de autoridad ya sea un papá marido un abuelo un jefe hay una energía de autoridad o sencillamente hay alguien que va con esta energía de que yo soy el jefe o la jefa acuario te están diciendo realmente agradece eso que tú estás haciendo porque al fin y al cabo tú eres el que escogió que la gente que haya en su vida que sea así de fuerte vale al mejor que hemos escogido a alguien que es como tú alguien fuerte a alguien así valiente y este tipo de cosas y cuando hay un conflicto el conflicto claro hace un boom vale por lo tanto acuario te está diciendo aquí buena armonía en el hogar tu hogar aunque sea que tu habitación buena armonía económicamente hablando muy bien que te llega algo realmente bueno si si hablamos aquí de una energía que tú estás queriendo iniciar un en abrirte un negocio sacarte una carrera fíjate que salto de paje a rey esto ya sé que yo he dicho que la evolución es algo lenta y quizás esto que nos esté que no llegue ahora mismo pero que está aquí la seguridad que vas a irte de paje a rey y rey es la máxima energía de oros es vamos a decir el yo tengo pero con esta energía mimosa caprichosa vale realmente bonita así que hacia adelante domina la situación domina tu vida porque lo vas a tener con astucia que es lo que dijimos antes vamos a seguir la reina de espadas el 7 de bastos de hecho es la carta que se dio la vuelta antes y 3 de copas vamos a ver acuario yo por lo que veo aquí muchos de vosotros al final vais a llegar a tener esta decisión como que vamos a ver muchos de vosotros habéis iniciado un camino y que no tenías la seguridad de que si realmente o sea que tú sí que estás allí luchando pero a lo mejor que no has visto nada todavía con plan vale esto es esta es la cosecha de todo lo que he hecho todo lo que es lo que he vivido lo que he discutido hasta ahora pues va a llegar la cosecha y cuando ya la veas tu actitud ya cambia tu actitud aquí fíjate de de aires era una energía chiquitina una energía puntual repetida y repetida repetida disculpa pero aquí ya estamos con la energía de la reina de espadas una energía de una mujer ya sea hombre o mujer da igual también es una energía de de viuda por si por si a ti te significa algo y si no deja la parte es una energía de mente clara clarísima una decisión tomada con puño de hierro es alguien que es mejor que tengan como amigo y no como enemigo y es tu energía es tu energía en el mes este de agosto una decisión tomada firme recta esto es lo que hay si os gusta bien y si no pues también con color gris no vas a actuar no vas a volver a eso también es una energía de corte de comunicaciones o sea cuando tú aquí ya ya empieces a cortar la comunicación con esa gente por lo que te he dicho antes no vas a volver nada más hay una idea en tu mente clarísima y no vas a volver tajante que le va a doler a mucha gente claro porque tenemos aquí una espada que corta y que hace pupa pero es que a ti te importa cuatro pepinos es que te da igual porque es tu vida y la vas a dominar ya ya estás harto de ese 8 de aires ahora ya es la reina de aires así que enhorabuena el 7 de bastos aquí estamos hablando de una energía así así y toda junta la decisión tomada y firme de bloquear a muchísima gente que antes era tu amiga vale leyendo la energía así de carta a carta no te van a dejar en paz no te van a dejar en paz porque van a intentar atacar de energías ocultas porque esto también estamos hablando de luchar contra una energía a veces un poquito oculta energías ocultas ya sean chismos reos ya sean chismes ya sean gente que le encanta hablar ya sea alguien que te va a echar algo no lo sé pero en fin yo te veo en un sitio realmente a veces es algo oculto a veces es algo que hay en ti vale a veces no es la gente a veces eres tú tus bloqueos tus ataques en fin pero yo te veo en un sitio realmente bueno en el que vas a ganar a ganar y al final pues yo te veo aquí con esta carta de festejar y este tipo de cosas pero se me da signo de acuario de que muchos de vosotros a partir de ahora lo que es la palabra amistad amistad como mi mejor amigo mi mejor amiga alguien como yo ya no la vas a decir tan a menudo ahora es como amigos del jiji jajaja que vamos a tomarnos algo no sé vamos a salir a unos ayunos de compras o lo que sea pero después ya cada uno por su casa y se acabó yo te veo con él me llega a mí esta energía vale vamos allá disculpa la garganta es que como muchos ya sabéis estado de vacaciones y me he tomado mucha cosa fría que se granizados que es y esto que si lo otro y claro ahora estoy con un poquito de de cómo se llama de ángeles o sea que en fin un par de cartas más para acuario aquí están y fíjate aquí en el corte te ha quedado la carta de 9 de copas no cualquier carta sino 9 de copas la carta de la justicia que representa libra y el as de copas fíjate qué bonito esto esta señora es la hermana de esta pero la menor que tenemos aquí a la justicia tenemos el equilibrio tenemos a la claridad tremenda de mente ver las cosas como son por muchos adornos que te coloquen por mucho bla 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 a ti te da igual tú ves lo que hay tú ves lo que hay pero que también acuario es una carta que a mí que me habla mucho de que te vas a dejar sencillamente ya muchas cosas en tu vida vas a estar que vas a dejar de buscarle justificación razonamiento porque vas a decir esto es divino algo está ocurriendo con mi vida que por eso yo he vivido todo esto y por eso yo actúe como tal como que te vas a dejar llevar viendo las cosas con claridad en las de copas estamos hablando aquí de una relación kármica o sencillamente de nacimiento de algo yo veo que es una puerta realmente que se abre en tu vida que viene con muchas cosas que te van a encantar que te van a gustar muchísimo vale si hablamos aquí del amor rapidito porque yo no quiero enfocar esta lectura del amor porque ya he hecho una de agosto del amor yo veo como que muchos de vosotros vais a terminar aquí con alguien que realmente te tiene aquí en una pausa en una pausa y como que tú ya no puedes seguir con esta relación porque hay alguien aparte obvio en esta relación hay alguien aparte y tú como que estás hay una especie de pausa que ahora va que ahora vuelve cara va que ahora vuelve y te tiene un poquito hartito un poquito hartito guardita vale este alguien ya te digo aquí hay mucha energía de hogar hay mucha energía de lo que es la familia hijos y este tipo de cosas y también hay una energía de que tú desde tu ego desde tu orgullo vas a querer dominar esta situación y no hablar más y estás cansado ya de esta situación no puedes no puedes más no puedes confunde este señor o señora te hace sentir a veces vulnerable que puede con tu situación por lo tanto yo veo como que vas a decir ahí te quedas bloqueo total vas a bloquear a esta gente vas a decir ahí te quedas porque este señor o señora está en una relación kármica que nada más él o ella se puede ir de momento no se está yendo de momento no está haciendo nada de momento quiere seguir con esta situación como tal porque yo veo que aquí una energía de lo que es o celebrar o algo así este señor o señora cuando está agobiado con su casa con su vida en general en general acude a ti por eso tú estás con esta energía de espera vale hay mucho amor no no vamos a negar esto aunque en toda la lectura la única carta que quedó aquí pues esta carta de festejar de celebrar y este tipo de cosas pero que también aquí hay mucha energía de dualidad que tenemos aquí energía de dualidad de hogar y este tipo de cosas por lo tanto acuario yo te veo al final como que vas a bloquear estas energías esta relación porque estás hasta el moño no puedes más ya no más vale y es una que no es una energía de estar llorando de estar así de depresión y tal porque acuario en general que no es el que llora acuario es el que le da mil vueltas a la cabeza y al final con un bueno sí hombre claro que que lloramos así todos pero acuario es uno de esos que le da mucha vuelta a la cabeza y después ya se toma la decisión y luego llora vale por eso te quedó la energía de la fuerza en el medio vamos a ver dónde está tu mazo acuario solo un ascendente venus por favor para el mes de agosto donde está su mazo acuario tac como ya he dicho y esto me habla mucho de chakras me habla mucho de bloqueos me habla mucho de muchas energías está quedado aquí el chacra no el segundo chakra segundo y tercer chakra del plexo solar echarles un vistazo en google en youtube si me deja ver claramente qué chacra es échale un vistazo era ésta echar un vistazo en google a youtube qué es lo que significan esos chakras aunque tú no le creas mucho eso aunque tú nunca se hayas hecho eso de armonizar tus chakras y tal da igual echarles un vistazo qué es lo que significan porque es lo que digo a veces un chakra es un es un pequeño almacén de emociones de de cosas así echar un vistazo qué significan y allí tú vas a ver el bloqueo ahí tú vas a ver qué es lo que necesitas armonizar en tu vida en general vale vamos allá para acuario espero que no estéis escuchando mucho el ruido de las obras pero ahora es diferente antes que parecía que estaba aquí al lado y como que ni yo me escuchaba vamos a seguir acuario para el mes de agosto que se le viene por favor que más le tenéis que decir acuario para este mes de agosto acuarios son un ascendente y venus aquí estamos con los chismorreos guarda de tus secretos signo de acuario guarda de tus secretos que no hace falta que le explique le expliques a todo el mundo lo que está ocurriendo con tu vida ya sé que cuando algo está ocurriendo en tu vida algo bonito como que quieres que lo sepa todo el mundo que haya tu alrededor tu gente tus amigos lo que sea pero guárdatelo porque hay un secreto que va a salir a la luz aquí hay un secreto que va a salir algo tuyo que va a salir a la luz pero yo voy a decir que aquí hay algo que se va a saber acuario se va a saber algo que va a llevar pues a ti se te viene la buena fortuna como ya ves aquí buena fortuna se te viene hacia ti pero claro estamos hablando de aquí de estos chismorreos porque aquí hay gente es como que llega algo bueno a tu vida que tú quieres hacer algo con tu vida iniciar una relación irte de viaje cambiar de carrera hacer lo que te dé la gana que al fin y al cabo que para eso es tu vida pero la gente que hay a tu alrededor los chismorreos van a estar en el medio no van a querer dejarte hacer lo que tú quieres con mentiras oye que este mes cuidado cuidado que yo creo que en mucha ocasión como que te va bueno la reputación tuya como que le van a querer ensuciar o manchar que van a hablar de ti van a decir que tú has dicho a lo que no has dicho van a querer hacer de ti vamos a decir van a quedar de para querer dejarte como el malo como el diablo como alguien hay te va a dar mucha rabia eso te va a dar mucha rabia yo sé lo que es eso que te va a dar mucha rabia por lo tanto te voy a decir cálmate domina esta situación como hemos visto antes y al final vas a ver tú te vas a sentar y vas a ver a esta gente pagar genial aquí dice una mujer oscura o sea de color un poquito de canela un poquito oscuro como yo estoy ahora por el sol o sencillamente dice aquí un acuerdo una relación con una mujer morena o que tiene esos rasgos muy duros y marcados vale que puede que sea esa la chismosa que hay en tu vida ya sea una hermana ya sea una amiga la pareja lo que sea o es alguien que está por llegar a tu vida no sé por qué tus cartas salen así ahora y aquí estamos hablando del gran ego del gran orgullo de esa gente claro ya ha quedado esta carta justamente donde te quedó la la de leo vale y la hormiguita la hormiguita estamos hablando aquí de fíjate las cartas que se te quedaron la segunda línea te quedó en la carta del rey de oros y 10 de oros éxito y trabajo mucho y éxito o sea que dedícate a esto que te gusta dedícate a eso que tú quieres que va a salir muy bien o sea que nos están hablando de lo mismo va a salir realmente buen muy bien hay que sacar ese orgullo orgullo que activar ese ego yo puedo yo quiero que lo haré y punto si te gusta bien y si no pues también y cuidado con esta mujer yo digo que cuidado con esta mujer no me gusta para nada aquí estamos hablando de un viaje o movimiento ya sea físico o de la mente que justamente donde te quedó la reina de espadas que hemos dicho antes que porque dijimos que hay un cambio de actitud totalmente radical por lo tanto hay que hay un viaje yo digo que es en tu mente o físico ojalá y que tengas unos días de vacaciones un señor canoso o rubio vale estamos hablando aquí de relaciones o un acuerdo o hablar con alguien pero como quedó puede que tú ustedes que vayas a bloquear a este aliente de tu vida o sencillamente saben que te va a atacar o que vas a conocer a alguien así oye no lo sé acuerdos o relación con alguien un chico o señor rubio o canoso y estamos hablando aquí fíjate qué bonito dice que un camino hacia el dinero está esperando a que lo encuentres está esperando a que lo encuentres es lo que hemos dicho antes la carta de la justicia y ese ars de copas que es lo que hemos dicho un camino que se te está abriendo y relleno de cosas que te van a encantar que te van a gustar que te van a gustar fíjate acuario es lo que hemos dicho aquí déjale de buscar déjale de querer ver la justificación el razonamiento a cosas que a lo mejor no vas a sacarle nada bueno ni positivo es lo que he dicho antes busca qué es lo que tú quieres ya deja de enfocarte lo que tú no quieres busca lo que tú quieres y hazlo dedícate a eso porque va a salir aquí súper bien va a salir aquí realmente bien a pesar de que hay gente súper tóxica y voy a decir así gente muy tóxica dios mío en tu vida hasta limpiezas en el insta ya te dejé una bañera ducha lo que quieras hacer con eso te deje una vela y te deje el hilo rojo para que te hagas limpiezas para que te hagas este tipo de cosas porque necesitas quitarte a esta gente de encima vale a veces con que hables con alguien a veces con que alguien llega a tu casa lo que sea ya es una energía negativa a veces si eres una chica con que lleves tu maquillaje bonito que lleves una piel limpia la gente envidia porque sí vale a veces dicen es que no tengo nada hoy estás vivo tienes un físico tienes una salud tienes a algo a lo mejor es una cosa que para ti es insignificante es una chorrada pero que muchos la desean muchísimos la desean hasta limpiezas todo el tiempo vale y coloca un espejo cuando yo no sé por qué te estoy diciendo esto supongo que hay alguien aquí que lo necesita cuando abres y tu casa o tu piso justo ahí coloca un espejo justo allí eso lo hace mucha gente y que lo que lo vemos con una decoración o como una necesidad para que se vea alguien al irse de casa pues no eso refleja las energías y es una energía buena pues que va a irse con ese alguien y si es una energía negativa pues que se va con ese alguien vale igualmente a veces que te hacen algún tipo de brujerías o algo así la entidad que te hace la brujería estaba contigo pero tú cuando abres tu casa y está ese espejo como un plan patitas a la calle no se queda contigo hazlo vale limpia tu casa te limpieza es una época realmente buena hace cosas buenas en tu casa quédate con tu energía en tu casa que te venga una energía ajena a ti no gracias que te quedo aquí éxito con esfuerzo vale con esto es la torre esto viene a ser un poquito la torre pero el inicio de la torre y vamos a recordar que la torre es una estructura es algo de tu vida que se viene hacia abajo porque desde la base no estaba bien así que esto es la base de una torre que tú tienes que hacer en tu vida hazla bien para que después no aparezca la torre esa feita que aparece haz la base o sea tú tienes aquí como una hoja en blanco escríbela con eso que tú quieres con fuerza si tú te cansas bueno pues te tomas un rato de descanso pero después vuelves a escribir esto que es lo que tú quieres y hazlo y hazlo con fuerza y con ganas te lo mereces acá acuario de verdad que sí así que acuario esta ha sido tu lectura del mes de agosto ya me dirá si te gustó si te aplico si te ayudó no te olvides de darle a like y suscribirte si no lo has hecho todavía mil gracias y hasta la siguiente lectura chau acuario ¡Gracias!